Bueno, ¿cómo funciona mi programa de afiliados en esta membresía, en este lugar donde están y donde van a poder generar un montón de ingresos si es que realmente se ponen las pilas y se ponen de acuerdo? Van a ver que tenemos un montón de material para que puedan editar, para que puedan usar, en el caso que quieran mejorar o hacer un video mejor o lo que sea, siéntanse libres de usar el material que está acá, que es para que lo usen, por favor, traten de no cortar partes que no sean o que dañen a mi imagen, así que traten de sacar de lo que yo dejo lo mejor. Quiero decir, si digo algo que viene acompañado de algo anterior, no lo corten, no lo saquen porque pueden hacer un daño y es lo que no quiero. Pero bueno, volviendo al tema, ¿cómo se va a trabajar con esta parte de afiliados? Yo, Nico, tengo un montón de productos que vos podés comercializar y llevarte una comisión. La comisión está estipulada del 30% para lo que son los productos digitales y seguramente va a estar estipulada para algo más, en un poquito más o en un poquito menos. Ya me sé que publicás una notebook que tenemos en Cliqueando Fly y que querés venderla, te vas a llevar una comisión, pero no puede ser del 30% porque ni yo gano el 30% en una notebook. Así que, en lo que son productos digitales, vamos a tratar de hacer un sistema de afiliados que vos te registrás y ese link que te va a dar es un link de por vida, el cual no podemos ni corromper nosotros, ni puede usarte, ni hackearte a otra persona y nada. Todo ese link es un link que te va a trackear todas tus ventas y esas comisiones las vamos a liquidar todos los meses. O no sé si se liquean automáticas o no acá en la aplicación, calculo que sí. Pero bueno, básicamente es eso, vas a poder decir, che, quiero vender este ebook de Nico, vas a hacer un click y vas a poder vender ese ebook y generar unas comisiones por ese ebook. Quiero que estén muy atentos a los canales de difusión donde realmente decimos si hay un premio o si hay algo que puede ser un buen enganche. Por ejemplo, tengo ganas de apoyar a emprendedores y decir, bueno, vamos a sortear durante todo este mes un iPhone y una notebook. Todos los que vendan el ebook van a participar de un iPhone y una notebook también. Entonces, tenés la posibilidad, no solamente decir, che, vendo el ebook de Nico porque está buenísimo, tiene un refresh, no es la guía de siempre, es una guía que tiene un refresh. ¿Qué llamo con un refresh? Técnicas nuevas de venta, inteligencia artificial, clases en vivo, Zoom, tiene un refresh. Entonces, podés generar ingresos a través de eso. ¿Qué decirte? Si vale 10 mil pesos y vos te llevas el 30%, que vendas 100 libros son 300 pesos, son 300 mil pesos. Entonces, si vos podés vender 100 libros y llevarte 300 lucas es un sueldo. Si vos en un mes no vendés 100 libros, realmente tenés que volver a ver todo este curso de nuevo. Y ver cómo enfocarte para vender los 100 libros porque yo te puedo asegurar que se pueden vender. Independientemente, si estás haciendo la parte de e-commerce, si estás haciendo cuentas en TikTok y creciéndolas y haciendo contenido viral de Nico. Ese es otro módulo que ya te voy a contar en el próximo video donde vas a poder crecer una cuenta y te vamos a dar un beneficio por cuenta que hayas creado moviendo mi contenido. ¿De qué me sirve a mí eso? En vez de pagarle publicidad a Instagram, voy a poner la publicidad y apostar a ustedes que van a estar haciendo contenido de Nico. Videos con inteligencia artificial, con fotos, con mucho respeto y sin bardear a nadie. Porque obviamente cuando hagan esto va a llegar el hate. Por más que no pongan la cara, llega el hate. Siempre en comunidad. Esto es una comunidad y acá lo que no se va a tolerar va a ser la falta de respeto. Voy a querer que 100% de corazón estemos alineados en una buena vibra, en una buena energía y en un entorno agradable. Lo voy a repetir mil veces a esto. Quiero que vibren conmigo. Así que los invito a todos, a los que tengan ganas, a los que quieran dar un pasito más, a que vean la parte de referidos. Les mando un beso grande y los quiero mucho.